¡Suscríbete al canal! 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 educativo, cultural que después se va a llamar Benito Quinquera Martín que es el Pedro de Mendoza ahí él empieza construyendo el colegio no recuerdo el número del colegio después construye el museo el colegio lo inaugura en el 1936 en el 38 inauguran el museo y su casa, el pibe arriba y dos años más tarde empieza todo el resto de las donaciones continúan con el Terto de la Rivera el Jardín Infante el Centro Odontológico Centro Materno Infantil y la Escuela de Artes y Oficios cuando Quinquera logra que le construyan el colegio logra hacer esto él plantea esto de que el color era muy importante que el color traía felicidad a los chicos después vamos a escuchar de palabras de Quinquera él habla que hasta ahí en ese momento los científicos no habían descubierto la importancia del color en la vida y todo eso es lo que provocaba hoy es fácil entender que si los distintos colores nos traen diferentes ambientes y estos nos hacen percibir diferentes cosas y estar más contentos, más tristes en aquel momento él lo entendía y por eso lo hacía todo cuanto hice y cuanto conseguí se lo debo a mi barrio por eso a mis donaciones las considero como devoluciones le devolví a mi barrio buena parte de lo que él me hizo ganar con mi arte de tal modo están unidos a mi vida que me parece que estoy metido en mis cuadros y amarrado a los muelles de la boca como los barcos que tantas veces descargué antes de trasladarlos a mis cuadros a los muelles de la boca cruz no 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 Gracias.